Dos mil ivel Con el Cáceres Uh Come on Pertinegros unidos son Cáceres Pertinegros unidos son Cáceres Al contrario, habitualmente voy a intervenir porque quiero explicar una serie de cuestiones que tienen que ver con este partido, sobre todo para aclarar a todos aquellos que, como sabéis, presentamos ayer en el Ayuntamiento de Cáceres la iniciativa que vamos a llevar a cabo con la ASC en marcha, la Asociación Española contra el Cáncer, por la cual hemos invitado, dentro del tercer mes de la inclusión, que le damos gracias a la obra social La Caixa, hemos invitado a todos los participantes de la marcha de mañana. Sabéis que hay 3.500 inscripciones, por lo cual hay 3.500 personas susceptibles de entrar en el pabellón mediante esta invitación. Todas esas personas tienen que acceder con su acreditación y camiseta conmemorativa del acto, los que se inscriben son los padres, los hijos van gratis con ellos, por la puerta de acceso que hay junto a las paquillas, la puerta de abajo, no hay falta que suban la escalera. Hay prevista una serie de actividades en el pabellón, en el parking, pero tenemos plan B, por si el tiempo parece que va a dar agua, se van a instalar una serie de castillos hinchables y juegos para los niños y si van a hacer unas actividades de zumba. En el caso de que el tiempo o las incrementas del tiempo no lo permitan, tendremos que sustituir el tema de los hinchables, eliminarlos y hacer el tema de zumba que haríamos dentro en la pista auxiliar del pabellón. Así que, aparte de eso, tendremos una promoción especial o llamaremos la atención especialmente sobre un tema que me apuntan desde la Asociación Española contra el Cáncer, que es que un simple test de sangre oculta en heces puede evitar que tengas cáncer de colon. Esto no está implantado en todas las comunidades, por eso el 26 de marzo es un poco el pabellón multiuso, así como esta y con la llegada de esta marcha, es un poco una reivindicación de que esto así suceda. Se hará una reivindicación especial con una figura que a todos os sonará y que os encontraréis allí en el pabellón. Así que, más que nada más, queremos que sea una fiesta de baloncesto, que está abierta a todos, que predominen los solidarios con la hermandad de donantes de sangre, con el Banco de Alimentos, con todas las asociaciones y colectivos con las que hemos participado durante este tercer mes de la inclusión de la Caixa y con la Asociación Española contra el Cáncer, que creo que le va a dar un colorido especial, que el que no pueda asistir, que lo verá por canales de la televisión y que esperemos que los jugadores lo hagan lo mejor posible para seguir soñando con el play-off. Le paso la palabra a David Campón, jefe de ventas de Toyota Novo Motor Cáceres, que es el patrocinador especial de este partido. Buenos días, soy David Campón, jefe de ventas de Novo Motor Cáceres. Para esta empresa es un orgullo patrocinar este partido en concreto, ya que es el equipo más representativo, digamos, de la región. Un equipo que ha estado muy ligado, digamos, a lo que es el carácter con nosotros. Vale, para nosotros es importante este partido, ya que, como ha explicado Jordi, es un partido que va a tener mucha repercusión social, por los actos que se van a realizar previo al partido, con la gran afluencia de público. Y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena en apoyo al club, a la ciudad. Y si entre todos podemos aportar algo para que el club se meta en play-off, y después el entrenador me explicará cómo lo vamos a hacer, cuando no metamos en play-off. Pues nada, bienvenido sea. La empresa, llevaremos allí varios coches para que los aficionados puedan verlos. Les invitamos también que se pase por nuestras instalaciones en Polígono Capetanía, para poderlo probar o ver. Nuestro nuevo modelo Toyota C-HR, un vehículo híbrido, que en los tiempos que estamos, los valores respecto al medioambiente y el deporte, yo creo que están muy ligados. Entonces, es muy importante para nosotros este tipo de colaboración. Es entre todos, pues, hacemos que todo esto vaya mejor. Bueno, como sabéis, tuvimos un partido con un tanto accidentado en Palma. András Cava se lesionó y Sergio Pérez no pudo jugar los últimos 13 minutos, también porque se encontró indispuesto. Bueno, todo eso lo hemos ido superando según hemos ido pasando la semana. Los dos están en buenas condiciones. Durante una semana tan larga suele haber pequeñas cositas que afectan al día a día, pero creo que, aunque nos queda todavía el entrenamiento de mañana, no voy a tener ninguna baja y vamos a poder contar con todos los jugadores. Y bueno, un partido complicado. Primero porque están en la misma situación que nosotros. Llevan los 13 partidos, igual que nosotros. Estarán apurando sus últimas opciones para intentar meterse en playoff. Yo creo que Araberri tiene un mérito tremendo la temporada que ha hecho. Yo, personalmente, creo que sí hay algunos equipos que han estado por encima del nivel que se le presumía. Y sin duda uno de ellos es Araberri. Quiero mencionar a Lleida, que lo está haciendo genial. Y casi me atrevo a meter nuestro equipo también en ese grupo de equipos que nadie esperaba que estuvieramos peleando por el playoff. Y el hecho de que Lleida esté en puestos de playoff. Dice mucho el trabajo que han hecho. Y tiene un equipo que a mí, personalmente, me parece que tiene jugadores de un nivel extraordinario. Fijers y Johnny Bejanemes, que son capaces de anotar entre los dos 40 puntos por partido. Con una influencia en el juego tremenda. Muchísima capacidad de anotación y de creación. Un jugador como Alvarado, que es de los mejores asistentes de la liga. Capaz de hacer como en el último partido, haciendo 0.17 de valoración. Esto da un poco la idea del servicio que hace al grupo. Es de Tinovic, es un grandísimo jugador. La llegada ahora de Dedovic le da un plus, si todavía es más importante, a su juego exterior. Con mucha capacidad de anotar, sobre todo desde la línea de tres. Y han incorporado a un jugador nuevo, Gilgich, que es un super atleta. Con mucha capacidad de intimidación y de rebote. Al final, bueno, han conseguido un grupo que, pues como nosotros, vamos a intentar apurar sus opciones de meterse en pleo. Os recuerdo que fue el primer partido que conseguimos ganar fuera. Ellos han recuperado ahora una buena tónica. Y será un partido muy, muy complicado. Por poner un poquito de luz, para entrar a esto y yo, ¿qué tendrías que hacer? Ahora ya sí que dependemos de resultados. Dependemos de Lleida, dependemos de Palma. Que ellos no ganen. Y nosotros ganar prácticamente todo, casi todo o todo, prácticamente todo. Si ellos no fallan, tendríamos que ganar todo. Pero bueno, esta liga se está demostrando que es muy igualada. Que en cualquier momento se puede pinchar, entre comillas. Porque el hecho de ganar o perder, muchas veces no depende de la plantilla. Depende de muchos intangibles que te estés jugando. Situaciones especiales del equipo, temas de lesiones. Y nosotros vamos a intentar, pues, eso a lo que os comentaba, un poco durante toda la semana. El vivir, pues, con pequeños bocados de ilusión. El bocado es terminar el partido de Araberri. Ver, hemos ganado, y ver cómo ha quedado Palma. Y posiblemente, pues, volvamos a estar a un partido del playoff. Pues, con eso, tenemos que subsistir durante una semana más. Y eso es lo que vamos a jugar de aquí hasta el final. El que pierda el domingo, se lo haya descartado. Tendrá muy pocas opciones, sí. Sinceramente, creo que tendría muy, muy pocas opciones de jugar el playoff. Aun ganando, no tenemos la certeza. Pero, perdiendo sería ya muy complicado, sí. ¿Usted sigue pensando que, incluso, siempre tiene que jugar bien a quedarse sin objetivos, lógicamente, no? Nosotros, con todo lo que nos ha pasado durante la temporada, el ganar ahora en el multiuso y volver a tener una semana más de ilusión para toda la gente, esa es la clave, eso es lo que solo pienso en eso. Pero, desde luego, para poder ganar a Laverry, tenemos que jugar a un nivel excelente. Un nivel defensivo excelente, porque son jugadores con muchas capacidades anotadoras desde el exterior, con muchísima capacidad de juego. Tenemos que estar muy, muy duros para, posiblemente, no bajar sus puntos, porque ellos gastan tiros para hacer sus 20 puntos por partido, cada uno, tanto Zaykerz como Johnny Berhan de Meskel, pero sí que sus porcentajes no sean buenos y que a ese poder anotador de los exteriores no se sumen también el juego interior con Martín Buesa, con García o con Betinovich, porque entonces se hace un equipo muy complicado. ¿Cómo ves a tu jugador? ¿Con muchas ganas? Sí, estamos con ganas. Si no, el otro día, cuando estábamos en Palma y nos vemos 21 abajo, no hacemos ese esfuerzo tan grande de ponernos 5 arriba. Lo que pasa es que, bueno, coincidió la lesión de Andras y la lesión de Sergio y eso nos cuartó un poco nuestras posibilidades. Pero sí, estamos ilusionados. Ojalá seamos capaces de ganar mañana, perdón, domingo, y volver a dar, además, esas buenas sensaciones que estamos dando en los partidos de casa. Yo creo que la gente se está divirtiendo mucho en casa y eso es una parte importante también para que el club, que no termina esta temporada, siga creciendo y genera ilusión, pues incluso para la temporada que viene. Sí, comentaba antes el tema de Araberti y de Jair, ¿eh? Estaba de la habitación de vosotros, que como no contábamos nada, ¿cómo valora que el campeón, con el menor presupuesto, en el oro de su historia, esté luchando hasta el puto de liga? Salía el año pasado, o sea, salía hace unos días, cómo iban los equipos respecto a otras temporadas. Creo que Lleida iba un más seis. Nosotros íbamos exactamente igual que la temporada pasada. Así que bien hay que contar que hay dos equipos más, pero llevamos el mismo margen victorias-derrotas. Yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien para la plantilla que tenemos. Yo siempre hablo de plantilla en general. A nadie se le escapa que yo tengo grandísimos jugadores y posiblemente la mejor plantilla que pudimos hacer. Pero yo creo que hay que estar muy satisfechos del trabajo hecho hasta ahora porque todavía no ha terminado. Chicos, ojalá lleguemos, sigamos sumando, ganando y nos metamos en play-off. O sigamos ganando y no lleguemos. O resulta que de aquí al final ya no conseguimos sumar. Bueno, pero intentaremos hacer el mejor vamos de esto posible. Bueno, yo creo que los jugadores han ido creciendo mucho. Y siempre doy el protagonismo en todas mis temporadas al trabajo de mis jugadores. Son los que saltan a la cancha, los que se divierten y hacen divertirse a la gente. Son los verdaderos protagonistas del juego. Y ha habido muchos jugadores que ya tenían. Son excelentes jugadores, contrastadas su categoría. Posiblemente todos los jugadores nacionales. Y los jugadores extranjeros poco a poco han ido cogiéndole el pulso a la competición y están jugando cada vez a mejor nivel. ¿Y Cabas llega a un pleno posicional porque ha entrenado un poquito en la fiesta? ¿Son un entrenamiento en la fiesta? Bueno, Cabas, yo creo que él se asustó. El mundo que viene de un año entero, un año y rico de lesión. En cuanto tiene algún pequeño susto a nivel físico, se asusta. Porque todavía en su cabeza está la lesión y el quitárselo de ahí es complicado. Pero sin embargo, cuando ha estado en cancha es muy buen profesional. Y aunque numéricamente no ha sido vistoso, salvo en algún partido, la rotación ha sido fundamental. Desde que llegó ha sido, tenemos un bagaje de victorias elevado. Y es porque él, en la rotación, en los minutos que está, suma para el equipo. Y eso es muy importante. ¿Y también que se anda muy largo la competición? ¿Con el tiempo antes de que ahora sea un objetivo no te da miedo eso? No, quiero tener al equipo siempre con la chispa de poder meternos en peligro. Y en el caso de que llegue un momento que no lo consigamos, que seamos un grupo, un equipo honesto, de pelear hasta el final, no falsear la competición. Porque yo creo mucho a nivel personal en mi jugador. Lo que no voy a permitir es que nadie se borre del asunto. Nosotros terminará nuestra liga cuando vayamos a Huesca y termine. No voy a permitir que termine antes. Pero es que, en ese sentido, estoy tranquilo porque confío mucho en la honestidad de todo el grupo de mis jugadores. ¿Y el nuevo equipo no dice Pacheco? ¿Cree que la liga, en tantos partidos de esta semana, debería haberse un poquito más? ¿Pacheco, si terminamos en abril, en octubre, son muchos tiempos en el año? Bueno, lamentablemente, se acortan los espacios para que los profesionales podamos cobrar. Cuanto menos meses, mejor. Eso es así. No hay duda. O sea, ya lo digo. Y no es algo que vaya en contra de mi club. Todos los clubes y la propia fórmula que utiliza la federación. Posiblemente por propia subsistencia del sistema. Pero habría que darle una vuelta al asunto porque no tiene mucho sentido. Bueno, Guille lo ha hecho. Yo, Guille, creo que era un jugador que necesitaba un proceso. Venía de jugar en un equipo de ACB, pero claro, en la ACB, pocos minutos, poca responsabilidad. Ahí hay muchos jugadores que caben, muchos jugadores que caben. Y Guille ha tenido un proceso de adaptarse a nivel personal a ese tipo de roles y en el juego. Y es una evolución clara. Está claro que tú ves los números de Guillermo Corrales y dices, no, no son brillantes. Eso te hace ver lo engañoso que son las estadísticas en este deporte. Porque Guille tiene un impacto en nuestro equipo tremendo. Muchísimo más de lo que dicen sus números. Posiblemente porque José se lesionó y tuvo que dar ese paso. Pero lo dio. No un jugador que brille en porcentajes, en anotación, pero su impacto es determinante en nuestra forma de entender el juego. Y yo creo que ese es el paso delante de Guille. Sumo a Carlos Toledo, en las últimas jornadas está a un excelente nivel. Sumo a Jaycee, que era un desconocedor total y absoluto de cómo se jugaba en Europa. Y en los últimos partidos está a mejor nivel. Sumo a Ziggi, que de no jugar en su puesto, porque creíamos que podía tener esa evolución, cuando ha pasado más a jugar de cinco, nos ayuda muchísimo más. Bueno, esto es un compendio de sumas. Y al final te dan... Vamos a ver, espero que sea una temporada buena. Que terminemos la historia. Por cierto, Domingo se está preparando una buena. Va a tener una magnífica entrada al pabellón. Solo falta que vosotros no vayáis. Bueno, yo, mira, el tener a tanta gente en el pabellón y el ser un tema... La ayuda a la lucha contra el cáncer es tan importante que si se consigue eso, casi el resultado sería un partido de baloncesto que queda en segundo plano. Pero, hombre, nosotros queremos sumarnos a la fiesta. Es un partido televisado. Espero que haya mucha gente y que nos concienciemos todos de algo que... Que, bueno, es que es muy difícil encontrar una persona que no tenga un conocido, un amigo, un familiar que esté afectado. Eso es algo que afecta tantísimo y tan duramente que si nosotros ponemos un granito de arena, pues bienvenido. A lo mejor sí y a lo mejor no. Lo mismo, si José no se hubiera lesionado, pues Guille no hubiera subido ni su nivel. Son algo que pasa en el deporte profesional y, desde luego, fue una desgracia para él personalmente, para mí como entrenador y para el club que José se lesionase. Sin embargo, Guille ha subido su nivel de juego y él es el primero que hubiera querido que José no se hubiera lesionado y que él jugara al mismo nivel. Pero, bueno, así es el deporte profesional. Muchas veces hay que aprovechar este tipo de situaciones. ¡Suscríbete al canal! No puedes atender.